Te vi hecha correr Tu sombra me eclipsó Sentía no avanzar Y me dejé caer Ese fue el error y ahora ni Respirarse Nunca siento paz No sé quién soy Ni quién eres Solo quiero despertar De este sueño que pasó Y mirarnos a los dos Cara a cara y descubrir Qué fue, qué pasó, qué vino a hacer Qué vino a buscar aquí Porque me eligió Porque a mí Hoy cuando te escuché Hacieras te seguir Por fin me atreví a hablarte A saber Quería saber Quería saber Si tú eras Parte de mí Solo quiero despertar De este sueño De este sueño que pasó Yo quiero despertar De este sueño que pasó Y mirarnos a los dos Cara a cara y descubrir Cara a cara y descubrir Qué fue, qué pasó, qué vino a hacer Qué vino a buscar aquí Porque una religión Porque a mí Porque a mí Ella no podía estar De este sueño Y me llevo La喜欢 Y me La 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.